Código Ferretero TV Hace muy pocas horas en la sede de la Unión del Comercio y la Industria de la Producción, esto es en la UCIP, se hizo entrega de los certificados a los participantes del primer curso de capacitación en cerrajería para el hogar. Este curso estuvo organizado por la Cámara de Ferreterías y Afines de Mar del Plata y Zona, Cafamar, en conjunto con el área de capacitación de UCIP. Estuvo en representación de Cafamar en la entrega de los certificados el presidente de la institución, Roberto Dinucci, también el vicepresidente, Miguel Ventura, la responsable del área de la mujer, Olga Martínez, y como capacitador, también Leonardo Caudano, quien fue justamente la persona a cargo de llevar adelante las jornadas que durante cuatro meses se dieron cita en esta capacitación. Vamos a repasar quiénes fueron los cursantes de esta capacitación organizada por Cafamar. Ezequiel Arregui, Lucio Cañete, Juan Manuel Ojeda, Tomás Olivera Martino, Lisandro Pedernera, Damián Ponzoni, Juan Quiroga, Sergio Rochi, Mario Baza, José Venteizaira, Maximiliano Torres y Alejandro Garrido. Ellos fueron los capacitados en esta oportunidad para el curso de cerrajería del hogar organizado por Cafamar. Felicitaciones para todos ellos.